Vamos al Procurador Delegado para Asuntos Energéticos, al Dr. Gustavo Guerrero Ruiz. Dr. Guerrero, muy buenos días. Muy buenos días. La Procuraduría va a investigar el episodio que se ha presentado en las últimas horas con relación a la falta de combustible para atender el servicio aéreo en el país. ¿Qué avances hay en los acercamientos que hace ya la Procuraduría para tratar de establecer responsabilidades en este episodio, Dr. Guerrero? Bueno, la Procuraduría General de la Nación ha desplegado inicialmente la función preventiva a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Mineroenergéticos y Agrarios, en conjunto con las dos Procuradurías Delegadas para Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Esto para requerir en principio la información que dé cuenta de la situación real que se produjo con ocasión del fallo eléctrico en la refinería de Cartagena, la incidencia que tuvo en la cadena de suministro de combustible para los aviones, para el tráfico aéreo, y adicionalmente, por supuesto, las medidas que se han venido adoptando de parte de las autoridades del gobierno nacional, incluyendo aquellas que pudieran ser requeridas y necesarias frente a posibles actos de especulación o acaparamiento eventualmente asociados a una eventual situación de desabastecimiento. Pero si usted señala eso, señor Procurador Delegado, entonces, entre sus hipótesis y su consideración está que hubo un manejo irregular de los comercializadores, ¿por qué habla de acaparamiento? Estamos evaluando todas las posibilidades de situaciones que pudieron haber ocurrido. Por eso se involucran las dos Procuradurías Delegadas para Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Lo que nos inquieta muchísimo es que se hayan dado giros, digamos, abruptos en la comunicación frente a la situación en dos días. La aeronáutica civil, el día 25 de agosto, manifiesta que se autoriza a las aerolíneas hacer las adecuaciones en la operación que resulten necesarias ante la situación de desabastecimiento de combustible. Pero luego, al día siguiente, la aeronáutica da un giro en su interpretación y señala o afirma que no hay, digamos, una situación de desabastecimiento que pueda justificar eventualmente el cambio o la cancelación, la modificación de itinerarios de los vuelos por parte de la aerolínea. De igual manera, los comercializadores del combustible dan cuenta inicialmente de una reducción o restricción en el abastecimiento de combustible, pero al finalizar el día de ayer, pues dan cuenta de una normalización de esa situación. De manera que la Procuraduría General de la Nación, en el marco de su función preventiva, por supuesto que no puede descartar ninguna de las posibles situaciones que se pudieron haber presentado con ocasión de este evento y pues tiene que profundizar en la investigación de lo que pudiera haber ocurrido para que también se verifique que se adopten los correctivos de manera definitiva que haya lugar. Doctor Guerrero, buenos días. Los saluda Juan Lozano. Bueno, lo que uno ve con sorpresa esta mañana es que empezó el peloteo y al final el uno dice que la culpa fue del otro, que no pasó nada, que ya todo está normal, que tranquilos, pero cancelaron 101 vuelos y hubo pasajeros de 101 vuelos afectados y hubo gente que tuvo graves perjuicios. ¿Cómo le van a responder a los pasajeros que se vieron afectados porque algo sucedió mal en esa cadena? Y le pregunto porque veo que la citación de la mesa de trabajo tiene al ministro de Minas, a la ministra de Transporte, al presidente de Ecopetrol, al presidente de Reficar, a la Super Cielo Rusinque, a la Super de Transporte. ¿También está Aerocivil en esa mesa? Sí, por supuesto. También está la Aeronáutica Civil. Finalmente son varios los propósitos que tiene la actuación preventiva de la Procuraduría. Evidentemente, el primero es garantizar el derecho de los ciudadanos consumidores del transporte aéreo, porque una situación como esta, efectivamente, como usted lo menciona, derivó en cancelaciones de vuelos amparados en una instrucción emitida por la propia Aeronáutica Civil, lo que dio lugar a que las empresas de transporte aéreo efectivamente modificaran o alteraran su operación. Y de otra parte, pues preocupa también la crisis en la información disponible para el público en general sobre la situación real de abastecimiento y los efectos que pudo tener un problema, una contingencia, como la acaecida en la refinería de Cartagena. ¿Cuánto tendremos resultados de esta investigación, señor Procurador? ¿Qué términos hay para la investigación? Pues nosotros tenemos, tenemos convocada esta mesa para el lunes, por supuesto, ya es una mesa de trabajo para evaluar la situación que sucedió, lo que ocurrió. Estamos, las entidades tienen cuatro días para, desde el día de ayer, para suministrarnos la información requerida sobre lo sucedido, los efectos y la disminución en la oferta de combustible con ocasión del evento acaecido en la refinería de Cartagena, si ello efectivamente impactó en la posibilidad de cumplir con los compromisos con los comercializadores, la disponibilidad de ese combustible, porque también se habla de la importación de 100 mil barriles de combustible y cuáles son las medidas hacia futuro que se van a adoptar para atender eventuales futuras contingencias. Recordemos que esta es la tercera vez que sucede un corte del fluido eléctrico en la refinería de Cartagena. Ya en el año 2021, por ejemplo, se vio afectado el suministro de combustible en la región Caribe, que obligó también en su oportunidad al gobierno nacional a hacer una importación de combustible. Procurador, está trabajando con la Superintendencia de Industria y Comercio para que ellos en su, digamos, en su ramo investiguen si hay, digamos, algún interesado, qué fue lo que sucedió en las aerolíneas y usted, por supuesto, desde el sector público, que la institucionalidad al país cruzada en este caso, pues dé la claridad y que ojalá esto no se vuelva, que esto no vuelva a ocurrir jamás. Sí, por supuesto que el propósito de la mesa de trabajo no solamente es dar respuestas en términos de lo que sucedió y cuál fue la respuesta de la institucionalidad, sino adicionalmente cuáles son las medidas estructurales que hacia adelante se van a adoptar para proteger el derecho de los consumidores, tanto del transporte aéreo como de quienes consumen combustible, porque hoy fue el tráfico, hoy fue el transporte aéreo, pero como sucedió en el año 2021, puede ser en un futuro el consumidor de a pie o el consumidor de vehículos que ve restringido su derecho de acceso, por supuesto, a un energético como es el combustible. La Procuraduría viene haciendo este seguimiento con todos los energéticos para garantizar un principio y un derecho fundamental, que es el de la seguridad energética. 7.25, la Procuraduría le mete diente al tema de la falta de combustible en los aviones en Colombia. Señor Procurador Guerrero, muchas gracias por estar aquí en la FM. Un gusto, feliz día, que estén bien.